Hunter no regresó. No sería fácil encontrar una excusa para salir de la estación e ir hasta Polis, pero había dado mi palabra. Supe que al día siguiente la caravana partiría hacia Riga y que necesitaban guardias. Me apunté a la excursión. Bueno, aquí lo dejamos, ¿no? Vamos a continuar con la segunda parte de Metro 2033. Tengo ganas de grabarlo porque me gusta este juego, así que vamos, tecleo una tecla. Soy un dormilón. ¡Por fin! ¡Tómate tu tiempo como siempre! ¡Venga, coge tu equipo y ve al andén! ¡Nos están esperando! ¡Te veré allí! ¡Eh, Arción! ¡No te olvides de nada! Vale. Vale, estas monedas que veis aquí son las monedas buenas, o sea, las monedas. Son las balas buenas y aquí sirven de monedas. Es lo que ponen el tocho ese, no sé, no lo voy a leer. Pero es más o menos eso, que hay dos tipos de balas, las buenas y las malas. Las malas es las que siempre utilizo porque si no las buenas, a pesar de hacer más daño, nunca las utilizo porque es como tirar dinero. Y paso, prefiero comprarme al más mejor y tal. ¿Qué quieres tú? ¿Con el cuerpo de pena que me llevas? O bien. Por aquí. ¿De dónde se acuerda? Estoy harta de esta mierda. ¡No sé cómo lo aguanto! ¡Ya me decía mi madre que me apartara de ti, que no me convenías! ¡No ve! ¡Qué razón te diga! Ahora dibuja otra cosa. Por ejemplo... Ya, ya sé. ¿Por qué no una casa en la que te gustaría vivir como amor? Entonces, va el tipo alto y le suelta. Nena, si mi esposa cocinará como tú... No, bueno. ¡Qué pincha de ruido! ¡Callaros ya! No te callas. Vale, este es el mercadillo. No tengo dinero para nada. Este es niño. Y Jason de pequeño. ¡Ja! Así que matarlo, ¿eh? Otra vez, borracho. ¡Mueve el culo inútil! ¡Y tu equipo! ¡Ve a la armería y pertrechate! Vale. Hola, Artyom. ¿Necesitas armas? Sí. Bien, echemos un vistazo. Echa pa' acá. Metralleta calibre 5.45. Fabricada en la armería. Es imprecisa y se calienta como un demonio. Si por eso la llaman la mastarda. ¡Ja, ja, ja, ja! Llévate también un poco de munición. Dame. Ten un cargador universal para cuando se agote la batería. Gimme, gimme, gimme. Y una máscara de gas. Póntela en las zonas radiactores. Botiquines del ejército. ¡Botiquines del ejército! ¡Habrá toda la B, macho! ¡Coge! ¡Listo, amigo! ¡Ya estás equipado! Si quieres, prueba tu arma en mi campo de tiro. No, quiero no. ¿Crees que algún día podremos regresar a la superficie? Nunca he visto mucho más. Hola. ¿Cómo te va, tío? ¡Hola, Artyom! Por aquí. ¡Artyom! ¡Artyom, aquí! ¡Muévete! Saludos, bien. Son todos iguales. ¿Estás listo para salir? Sí, vámonos. ¿Estás listo? Pues vamos. Que sí, niño. Artyom, siéntate ahí. Va a ser el año 2033. Esto es más cutre. No podría haber un ave aquí, ¿sabes? O un motor. Que todo a pedales. Venga. O sea, todo bien. Pues vamos. Venga, pene. Muy bien. Suerte para los que se quedan en casa y para nosotros. Que no nos pase nada. Bien. ¿Estáis listos para cambiar de aires? Venga, que te pone más fuerte que Popeye con un bocadillo de finaca. Por fin libres. Bueno, al menos mientras dure el viaje. Será divertido. Ahora, ¿qué pasa? Y peligroso. Mejor todavía, ¿verdad? Vale. Era la primera vez que abandonaba la seguridad de mi estación. Me preocupaba no haber sido sincero con mi padre adoptivo. Yo no volvería directamente desde Riga. Pero Hunter dependía de mí. Qué padre adoptivo. ¿Qué habla? Bueno, aquí ya va a haber acción por lo que se ve. A ver. Dime, ¿de dónde eres? De Riga. Estoy haciendo la ruta. Comprando mercancías. Entonces, seguro que has viajado mucho. Aquí tiene que un cat, ¿verdad? Sí, el mercado está junto a Riga y eso ya es una gran estación. Antes viajaba a menudo a Polis, pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí. Eso, o ser de Hansa. ¿Por qué? Hansa está conectada con todo el metro y tiene muchas estaciones, pero no es hospitalaria con los forasteros. Y si no es por Hansa, tienes que vértelas con los rojos, los fascistas o los bandidos habituales. Y últimamente esta gente no descansa. Si no luchan contra los demás, se pelean entre ellos. Vale, aquí por lo visto, aparte de haber monstruos, monstruuitos, hay bandas. ¿Qué tal en medio, niño? Esos son los penes. En fin. Guardia Civil. Peter, ¿qué ocurre? Una caravana militar está atrapada cerca de Alexeyevskaya. Se ha derrumbado un túnel. Hay que tomar el túnel de emergencia que rodea a Alexeyevskaya. Y eso si tienes pelotas. Alexeyevskaya. Toma ya ese túnel. Digo, venga, vamos con dos pelotas. Venga, vamos, sí. Sí. Vamos. Venga, vamos. No sé, no me gusta. Eso es todo. Como van del cabrón. Pedalea. Que os vaya bien. Vamos en una vagoneta y estamos armados. Seguro que no va a pasarnos nada. Vale, aquí saco el revólver. Es que va a pasar algo. Un frenado. Ah, menea. Bien, Eugene, ayúdalo. Ahora tenemos que avanzar más rápido. Arción, tú vigila la retaguardia. Bien, ayudaré. Así llegaremos a Riga en un instante. Esto parece algo de la feria. Deberíamos salir de aquí cuanto antes. Me da miedo cuando están cerca. Y me dan lástima. Hostia. Ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿No oyes cómo lloran? ¿A quién te... Hostia, qué rayada. ¿Qué quieres decir? Ah, qué miedo. ¿De qué demonios está hablando Boris? Boris. ¿B-B-B-Boris? Eh, eh, ¿qué? ¿Qué me está pasando? Eh, no mueráis. Ay, cabeza. ¿Qué si ya se ha muerto? Martión. Otro menos. ¿Qué? Otro menos. Vale, Goku. Onda vital. Hostia, que me da la cabeza. Ah. Su puta vida. Hostia ya. Mira, ahora estoy flipando. Por aquí. Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla. Cuéste lo que cueste. Ah, ah. A chuparla. Todavía me deja, eh. A mí no me toques. Ah, ah, ah. ¿Qué duele? ¡Cabrón! Sí me gusta. Y lávate, que hecha un vomito. Me hagan dos pelotas. Sí me gusta, como yo te enseño. Venga, deja de flipar. Venga. Vamos. Y tú levanta también. Mira, no me veo a los pies. Venga. Dale. Vale, vienen. No salí de esto. No le voy a disparar porque no salen los rojos. Hostia, este sí. Este también, ¿no? Dios, que te muera. Hostia, otro. Ah. Uy. Toma. No se va ahí. Toma. Era mío. Venga. Pero me la recargada, cabrón. Hijo de perro. Dale, dale, dale. Uno. Hasta el otro. Hostia, se han cargado estos. Hostia, estoy súper empanado, ¿eh? Vamos a andar, me acabo de despertar. Toma. Un accidente. Hostia. En toda la boca. Ah, mierda. Dale, dale. Mierda. Te calles. Un poco más. No se lo engaño, chaval. Toma. Tú, levanta, venga ya. Pedalea. Por favor, hemos llegado. Eh, te he dado. No sé si te he dado. Dime que es que me he dado. Me he caído. Pero si es un amigo. Como ya ven, tía, va arrastrando en mi dog. ¿Ahora no? No entran detrás. Hostia, que vienen detrás. Corre, corre. Hostia. Ah, corre. Corre, corre, corre. Uy. Oh, tu vida. Oh, qué cerca, hostia. Qué calor. Necesito un trago. Necesito un trago. Te da un trago que tiene en la boca. Bueno, pues hasta aquí lo dejo. Esto ha sido... La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje. Pero la caravana se quedaría allí. Por lo tanto, antes de separarnos, bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido. El vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta polis. Pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero. Bueno, como ya habéis visto, Hunter me dijo que si no volvía que fuera por él y que hablara con Miller. Pediera una cosa que me dio Hunter. Y como no ha vuelto, pues estoy haciendo eso. Ahora tengo que atravesar todo el metro hasta llegar hasta el PNS y el arco en el otro PNS, que sea no ha vuelto el PNS. Así que a eso estamos. Estoy yendo. Ha habido ya un problemita. Pero bueno. Con esta música Top Fashion me despido hasta la tercera parte. Así que, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!